¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción se llama El brillo de tus ojos El brillo de tus ojos Dedicada para chica Para los enamorados Suena Y fue en el brillo de tus ojos Donde yo quedé Atrapado Y esos labios Tan hermosos Yo quise aún Besarlo Suena Me encanta todo de ti Solo quiero tenerte Poderme besarte Ya no te perdí Eres mi amor Fuera de mi corazón Tú eres mi inspiración A conseguir Si volviera a nacer Te elegiría Solo Solo tú me haces feliz Y contigo quiero estar Yo te llamo en perellar Y eso no puedes dudar Si eres tú mi otra mitad Y contigo quiero estar Daría todo por ti Solo por tenerte aquí Eres perfecta Y no existe nadie más Solo yo te quiero a ti Para hacerte muy feliz Morirías de tu amor Te falta la respiración Vamos bien a caminar Junto contigo hasta el final Y juntos disfrutar De este día Tan especial Chica de sabor Dale papi Que chido, eh Los aplausos son para ustedes Que están aguantando este Este relajo Esta rebambaramba Saludos para el festival Online En el que estamos Así que Saludamos a todas las bandas Que están participando Y a toda Latinoamérica Presente Aquí estamos La rebambaramba Está representando a México Gracias por ti Con todo el apoyo XS Radio Muchas gracias La rebambaramba Es canto De las plataformas digitales Ahí nos encuentra Presentando nuestro disco Evolucionar a morir Y esta canción Es nuestro himno Rebambaramba Vámonos con Rebambaramba Algo instrumental Aros Aros Un, dos, tres, cuatro Ro, dos, tres, cuatro Ro, dos, tres, cuatro Ro, dos, tres, cuatro Ro, dos, cuatro, cinco, seis, cuatro Y un poco de rock y music para toda mi gente Porque se mismo resistieron Porque esto es evolucionar o morir De México para el mundo ¡Shop! ¡Ross! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Rrrr, rrrr, 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 chau! ¡Bien, bien! ¡Suena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Riva Parapa está en la casa Para todas las páginas, todas las bandas que están tocando en este festival Muchas gracias, que sigan la música resistiendo Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¿Ya se cansó la banda que está aquí presente o qué onda? Que se escucha el grito más fuerte, dice, una, dos, tres, cinco, seis, siete, diez Riva Parapa Vale, mi niño El niño de la guitarra Suena Suena, ¿es un fierro? Seguimos resilientes Seguimos aprendiendo ¡Ya! ¡Yeah! ¡Qué chido! Muchas gracias Regálenme un aplauso para Francisco Gracias de verdad por el palomazo Por querer hacer sonar más chingón la reba Va, nos despedimos ahora sí, por fin este video acabó Se llama No Me Encuentro Para todas esas personas que laboran todo el día Ahí estamos Como el Motis también, un aplauso para el Motis Representando a la comunidad invidente Que sienta su buena vibra No los ve, no los ve, pero siente la vibra ahí, así que Con turbo Felicidades al Motis por seguirse No hay límites, carnal No hay límites No hay límites, ni fronteras, ni barreras, ni nada Esta noche, Motis Doscientos cincuenta mil personas en frente de ti, Motis A huevo Y vámonos con No Me Encuentro Desde el Toque del Burdel Suena Y esta noche Vamos a bailar No es nada más ir por ahí Y caminar y no saber a dónde ir Y si pudiera me iría de aquí Y si pudiera saldría de aquí Que ya estoy harto de tanto descansar Y solo quiero un plío tocar Y si pudiera me iría de aquí Y si pudiera saldría de aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y si me buscas no me encuentro, solo sé que busco yo el momento Para salir de esta cruda realidad, para que no me encuentres nunca más Y sin embargo aquí estoy, tratando de sobrevivir Y si pudiera me iría de aquí, y si pudiera saldría de aquí, oro ¡Suéltale! 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 Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias Gracias